Multilock MTL600 Interactive Hoy nos toca una cerradura de alta seguridad, es la denominada Fichette, cerradura de origen francés, de procedencia francesa. Aquí tenemos la puerta, es una puerta bastante resistente, tenemos que reemplazar este cilindro por una sustracción de llaves. Aquí lo tenemos, esto ya es muy obsoleto, se puede abrir con bumping o ganzuado, con bumping más resistivo, pero con ganzuado perfectamente bien se puede abrir, con un poquito de paciencia. Bien, toda la estructura de la parte panelada por la parte interna está con acero inoxidable, le pusieron este tipo de embellecedor. Y aquí tenemos el cilindro que vamos a reemplazar, reemplazar el MTL600. Es interactivo, eso significa que tiene un mecanismo móvil, el cual lo hace induplicable, llaves de alta seguridad y la tarjeta de reproducción controlada. Lo más importante a la hora de sustituir una cerradura de esta tipología es exactamente el orden y la pulcritud. Sobre todo, siempre con P-UX, siempre para no rayar el parquet, ni invadir el suelo del cliente, ni mancharlo, ni rascarlo, ni tener ningún defecto. Mira, esto es un defecto, el cual hay que subsanar. Se pone esta mantita debajo, una mantita similar y siempre trabajando con limpieza y con control. Aquí tenemos la puerta, fantástica puerta, preciosa. Y vamos a reemplazar el cilindro. Tenemos que cambiar esta pieza que se denomina linterna. Fijaros, esta pieza es muy compleja y hay que reemplazarla por esta, porque esta está muy desgastada. Es muy chiller, pero está muy desgastada y no me gusta. No me acaba de convencer porque además le patinaba un poquito lo que es el alojamiento de la linterna. La linterna es esta pieza que tenemos aquí dentro. ¿Veis que es un macho que se aloja en la hembra? ¿Veis qué belleza? Bien, siguiendo con el vídeo, aquí tenemos ya la linterna cambiada, completamente reemplazada. Esta me gusta más. Tiene una configuración mucho más estética. Es más robusta, está menos erosionada, con lo cual el alojamiento es perfecto para insertar, digamos, la linterna macho. Aquí lo tenemos. Fijaros. Fijaros cómo es. Fijaros ahora cuando yo introduzco la llave, cómo esta pieza se retrae y se aloja en esta pieza de aquí, que es la hembra. Macho y hembra. Y se aloja exactamente aquí. Perfecto, ahora lo vais a ver montado. Obviamente la mayoría de cerrajeros le tienen un pánico atroz a esta cerradura, hasta que realmente la conoces y adquieres un conocimiento conceptual acerca de ella. Es como todo en la vida, todo requiere práctica y tal. El tema, lo más complejo de las cerraduras Fichet, porque hay muchos modelos y tipologías, este es el más, digamos, uno de los más sencillitos de cambiar, es la linterna. Cuando hay que cambiar lo que es la linterna, que es la pieza que os he enseñado anteriormente, cuando hay que cambiar lo que es un mecanismo, que es el muelle o la guía pestillo resbalón, que es que a veces se parte un muelle que va en este pestillo, ¿veis? Esto es más complejo. Pero bueno, aquí ya lo tenemos casi arregladito ahora y ahora vamos a seguir montándola. Bombillo de alta cama instalado. Me gusta que quede completamente rasurado, embutido y metido dentro de la puerta. Ahí, para que no se pueda manipular, ni realizar ataques de fracción o violentos que se denominan. Me gusta, me gusta como queda. Bien, ya hemos sustituido el cilindro, hemos puesto cuatro tornillos aquí, en esta chapa que por dentro seguramente está súper defectuosa. Bueno, pero me gusta porque el diámetro del cilindro interno está muy, muy pegadito. Es un diámetro que va justo, justo, justo con el cilindro y es bastante inextraíble. Bien, habría que cambiar la puerta, ya sabemos que se puede mejorar todo muchísimo. Habría que dotar a esta puerta de una puerta acorazada o una puerta blindada, pero con cualidades y características tipo securitesa. Bien, aquí la tenemos ya finalizada. Y muy bien, si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, hacer algún comentario y darle a campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!